La Ascensión del Señor Niños y niñas, este domingo en la Iglesia celebramos la Ascensión del Señor. ¿Les parece bueno que primero aclaremos qué diferencia hay entre Ascender y Asunción? Yo creo que sí, es bueno que aclaremos, ¿no es cierto? Pero también el ejemplo nos puede servir para que entendamos. Cristo asciende por sí solo a los cielos. Pero María Santísima, la Madre de Jesús, que por ser la Madre de Dios, ella fue asunta, fue llevada al cielo. Esa es la diferencia. María asunta al cielo, Jesús asciende. Y la fiesta de hoy es la Ascensión del Señor. Esta fiesta es como una respuesta a la búsqueda del ser humano. El ser humano desde que es hombre ha buscado volar, ¿sabías tú, no es cierto? Sí, hay muchas historias que hablan de los intentos de los hombres por volar. Por volar, Ícaro, por ejemplo, ¿no? Y resulta que fracasó porque con el sol se le retiró la sed y cayó al mar. Pero el hombre siguió pensando en esto. Es una respuesta a ese deseo del hombre de volar esta fiesta. Es también una respuesta al deseo del hombre de no morir para siempre, de no perecer. Cristo, con su muerte, con su resurrección, y después de cumplir su misión, rompió el cielo, nos abrió el cielo para que nosotros también alcancemos esa gloria eterna. Pero no hay que quedarse mediante el cielo, Jiménez, ¿no es cierto? Me imagino que algo hay que hacer para poder llegar a ese cielo. Hay que comprometerse con el misterio de Dios que se nos ha enseñado en Cristo. Amar como Él, entregarse como Él, estar venidos al Padre como Él lo estuvo. Con Cristo podemos vivir nuestra fe y desde la fe vivir este gran misterio de este día de hoy en la ascensión del Señor. Y hoy día también, Jiménez, tú sabes que hay lugares donde nos ven y que han iniciado el mes de María. ¿Sabías tú eso, no es cierto? Sí, en algunos países como Ecuador. Ecuador, Venezuela, Colombia. Una invitación para que, iniciando este mes de María, con María, nos unamos a Jesús, con María miremos el cielo y nos comprometamos con la causa que Cristo enseñó.